Nos despedimos de uno de los grandes en formar la serie Friends. Sabemos que Matthew Perry acaba de fallecer en circunstancias sospechosas. Pero aquí retomamos un audio del 9-11, el cual revelaría nuevos detalles sobre el fallecimiento de Matthew Perry, actor de Friends. El material de 16 segundos de duración daría pistas nuevas sobre el fallecimiento extraño de la estrella estadounidense. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Iniciamos con el chismecito. Tras el fallecimiento del actor estadounidense Matthew Perry, quien era conocido por interpretar a Chandler de la serie Friends, se ha filtrado un nuevo audio que revelaría importantes pistas sobre sus últimos momentos de vida. Todo de acuerdo con el material obtenido por TMZ. La estrella habría pedido ayuda minutos antes de fallecer, pero cuando el apoyo llegó, era demasiado tarde. En el audio de alrededor 16 segundos se puede escuchar al actor diciendo que se estaba ahogando, por lo que solicitaba ayuda del 9-11. Sin embargo, cuando los elementos llegaron a su casa ubicada en Los Ángeles, California, ya era demasiado tarde y encontraron al cuerpo en un jacuzzi. De acuerdo con la policía local, la estrella, de 54 años, falleció a causa de un aparente ahogamiento, pero las investigaciones continuarán para determinar el motivo real de su fallecimiento. No se sabrá hasta dentro de un tiempo, detallaron las autoridades al medio de comunicación. El capitán de policía de Los Ángeles, Scott Williams, detalló que de momento no se sospecha que haya habido algún crimen, pues no se han encontrado pistas de violencia. Sin embargo, hallaron medicamentos recetados contra la depresión y la ansiedad que el actor padecía. Fue rehabilitado al menos 15 veces a lo largo de su vida, según detalló New York Post. En el 2018 tuvo una perforación del intestino debido al exceso de sustancias nocivas, por lo que los médicos le dieron poca esperanza de vida, ya que cayó dos semanas en coma. Sin embargo, tras permanecer aproximadamente cinco meses hospitalizado y utilizar una bolsa de colostomía por nueve meses más, la estrella de Friends logró sobrevivir. Con el paso del tiempo, mejoró su estilo de vida y él mismo reveló que se había convertido en una persona sana. Lamentablemente, estas enfermedades duran mucho tiempo para ser detectadas y tratadas. Si tú estás abusando de estas sustancias, no dudes en buscar ayuda de un profesional. Te dejo un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos mañana en la siguiente emisión de La Neta TV. Hasta la próxima.